Casi 12.000 personas han celebrado hoy el 17 cumpleaños del Parque de las Ciencias, con una gran fiesta del conocimiento en la que han estado presentes las instituciones del consorcio. Un año más, las instituciones se han unido para compartir la ciencia y celebrar la vitalidad del proyecto. Demostraciones científicas, un programa especial dedicado a la botánica para sumarnos a la celebración internacional de la fascinación por las plantas, música, magia, cuentacuentos, talleres, vuelo de helicópteros y globos de papel, más todo el contenido habitual del museo, ha sido la propuesta para esta jornada de puertas abiertas, que se ha convertido en un lugar de encuentro social donde no ha faltado la curiosidad y las ganas de compartir y acercarse a la ciencia. Más de 600 estudiantes y profesores de toda Andalucía han participado en la XV Feria de la Ciencia con más de 50 propuestas expositivas. En estos 17 años, el museo ha recibido más de 6 millones de visitas. Deseo que este parque funcione muchos, muchos años más y que vaya cada vez a mejor. Felicidades, Parque de la Ciencia.